Tú le sacaste, oigan esto, soldados y soldaditas, él le sacó pasaporte a un gato. Sí, para poder acabar con las palabras. Residencia. Lo trajo de Santo Domingo el gato, que cualquiera cree que es una comedia, un chiste. Lo trajo. Le sacó de todo, para poder acabar con los ratones. Cámara, acción. Comando 911, aquí en la 158, entre Broadway y Amsterdam, estamos con uno de los super más grandes que tienen estos buildings por aquí, en Manhattan. Ya saben, acá tenemos, ¿cómo es su nombre? Cesar el super. Cesar, el super de varios buildings, que no vamos a decir los números, por confidencialidad. Cesar, yo viví por aquí más de cinco años. Hace ya 15 años atrás. Sí, 15 años atrás más o menos. Cuando yo vivía por aquí, me pasaban unos ratones, brazo a brazo, que me llevaban los tenis con todo grande. Después que tú llegaste a esta área, esta área está más limpia, está más clean. Se puede caminar. ¿Qué tú has hecho para mantener esta área así? ¿Qué tú has hecho? Bueno, la primera vez que yo vine por el área, me sentí como extraño porque había demasiada, una plaga de ratas. Fuerte, fuerte, fuerte. Esto era fuerte, no se podía ni caminar por la acera. Trate de usar veneno. ¿Veneno? Sí, por abajo de los carros, siempre andaban por debajo de los carros, en la basura, se comían la bolsa de la basura. Esto era una zozobra. Oye, a veces estaban pasando así, los muchachos de la escuela, y solo eran unos ratones. Se mandaban, eso eran unos ratones. ¿Uno eran ratones? Que la gente brincaba porque eran unos ratones grandes. Y en un momento que eran demasiados, tuvimos que fumigar. ¿Usted fumigó? Fumigamos. ¿Qué fumigaron? ¿Me puede enseñar? El veneno de la ciudad. Ok, vamos a ver la limpieza. La basura, la limpieza. Esto es el bajo. Esto es Washington Heights, el Midtown Underground. Washington Heights, el Midtown Underground. Vamos a ver los trabajos que hizo César, uno de los super más grandes que tiene Washington Heights. Es la unidad de Nueva York. Mira, qué limpiecito. El único, el duro. César, ¿quién es César? ¿Quién es César? El super duro. ¿El día ahí es el super? El super de aquí. Mira, mira qué limpio está esto acá. En esta área por aquí, no se podía caminar. No, por todo. Porque las ratas se mantenían en esta área. Nadie podía bajar por esta área ni caminar. Y más en la hora de la noche, ya cuando era que era una plaga enorme. Pero lo único que poníamos veneno, poníamos... Toda clase de método que utilicé. Y veo que tiene llaves, son de llaves que tenía. Tanto pintadito. Tuvimos que ponerle belja, más belja, más. Entonces, llegó el momento. Si está limpiecito, mira. Ya se puede caminar en esta área. Se ve ya que esta área... Esta área por aquí no se podía ni caminar ni se podía presentar en ningún lugar. Entonces, manteníamos el área del tanque de la basura. Era peor. Ok, ok. Sí, que el área que vamos a ver ahora, la próxima área que vamos a ver ahora. La verdad es que yo te doy a ti un... Ahora, esta era la malla que yo usaba para los ratones. Mira, esto, esto, para que ellos no pasaran a los huecos. Esos fueron los trucos que tú fuiste usando. Sí, para que ellos no penetraran para la área del edificio. Tu nacionalidad, tú eres dominicano. Sí, sí, dominicano. Para que ustedes vean que los dominicanos aquí, en Washington High, somos unos de los que cuidamos este municipio acá, porque esta es nuestra casa. Y la cuidamos hasta más que los blanquitos. Porque los super que había antes por aquí eran blanquitos, pero esto se estaba comiendo todo y mira cómo tú tienes estos limpiecitos. Parece mentira. Nadie quería ser super por tener la contaminación, la contaminación. Nadie quería, vamos a ver la otra área, toda la área, la otra área del otro lado, para que vean cómo está ahora esta parte de este lado. Le tengo otro tema aparte de eso. Sí, mire, esta parte de este lado, tuvimos que poner esta puerta para que los ratones no entraran. Guau, guau, guau. De tanto que había, esta es el área de los tanques, la basura. Ajá. Y esta área se mantiene limpia ahora, mira. Se mantienen, esto era parte de lo que hacían los ratones. Hace diez años atrás, mira lo que hacían los ratones. Entraban y hacían un hueco dentro del tanque de la basura. ¿Un ratón se comía eso? Sí. Un ratón mordía aquí. Eslo. Sí. Miren lo dulce en eso. Los ratones recomiendo eso. Sí, entonces tuvimos que hacer los más que el... El único remedio, tú sabes, fue el único enemigo del ratón. Perdón. Y cámara de seguridad, por tu lado. Cámara de seguridad. Sí. La pintura. Sí, por colores, por sección de la basura. Guau, por sección, sí. Mira, la gris de un lado, la azul de una. Y los cartones, la verde. Para el reciclaje. Sí, reciclaje. Eso fue parte de la... César, mira, esto nadie, eso no se lo paga a nadie. Tú trabajas aquí con amor. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tuvimos que... Yo tuve que ocurrirme una idea. Que el único enemigo del ratón es el gato. Tuve que traer un gato de Santo Domingo. Sacarle el pasaporte al gato. Sacarle todos sus papeles. ¡Es más, espérate! Tú traiste un gato de Santo Domingo. Le sacaste visa. Todo lo traje. Con residencia. Con todo es legal. Legalmente su vacuna. Y todo. ¿El gato ciudadano ya? Sí, sí, sí. Entonces, ese gato, de acuerdo a ese gato, creció. Entonces, tuvo otro más... Ya los gatos se encargaron que hasta la fecha no hay rata aquí. ¡Wow! Tú puedes mirar el área, puedes bajar... No, pero aquí se puede dormir. Tú puedes bajar para el área de la basura. Pero me imagino que la ciudad, obviamente, te dio un reconocimiento o un premio... Por el trabajo que tú has hecho. Ya me mandó un papel diciéndome que gracias por mantener el edificio fuera de la plaga de la rata y a colaborar con la ciudad, contribuir parte. El trabajo que tú has hecho aquí en la 158 y Broadway ha sido excelente, excelente. Cámara, todo pintado por sección y pintado en el piso. Sí, sí, aquí se puede, aquí no se puede, antes no se podía bajar. No, no, yo voy a tratar de buscar unas fotos de antes, o algo de antes, para que la gente vea. Mira, bombillos, luz nueva, esto, aquello. ¿Y el olor? ¿Vas a tu buen perfume? Sí, porque mantener el área de la lluvia en el pate. ¿Aquera tú te levantas para mantener todo esto? Esto es, esto es, esto es, para mí es como una terapia ya la he cogido. Ok. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todavía yo estoy en el área, manteniendo el área de la basura, manteniendo la limpieza, echando... Echando agua afuera, y conversando con los amigos afuera también, porque esto es parte de... ¿De las 8 de la mañana? Desde las 7 hasta las 10 de la noche. Ok, miren cómo están esos calones limpiecitos, Dios mío. La verdad es que yo estoy sorprendido, y cuando Comando 911 se sorprende, es que la cosa es grande. Miren cómo está eso, esa acera, limpiecita. Mira, aquí ni más había, mira una mata para sentarse, para jugar a Domino. Eso es después de 10 años para acá. Mira, mira esa pintura, mira, pintadito, cámara, por donde sea, luces divinas, miren producción, Jesús magnífica. Eso es el sacrificio de los hombres para mantenerse, te doy la gracia por mantener, darlo a conocer, el trabajo de la persona. Lo que yo me ha quedado sorprendido, que tú lo cogiste personal, como si el edificio fuera tuyo. Sí, sí. Como que si este bloque o el barrio fuera tuyo, tú le sacaste, oigan esto, soldados y soldaditas, él le sacó pasaporte a un gato. Sí, para poder acabar con las palabras de los ratones. Residencia, lo trajo de Santo Domingo el gato, que cualquiera cree que es una comedia, un chiste. Lo trajo, le sacó de todo, para poder acabar con los ratones. Sí. Y con, ¿no? Estos son los resultados. Ratones que vienen del tren 1, de allá abajo, para acá, ratones puntapié de 7, de largo de brazo, así. Había uno que les decía en el bolo, que no tenía rabo. No, ajá. Unos ratones que parecían conejo, eran de tan grande. Conejo. Yo les voy a enseñar, miren una foto ahí arriba, se la voy a dejar ahí arriba la foto. Para que ustedes vean. Ya ustedes saben. Le agradece a Comando 911. Ya ustedes saben, vamos a estar por aquí siempre, expresando el Bajo Mundo en Nueva York. Obviamente, en Washington Heights, pero estamos por los lados de los dominicanos, enseñando la encondite en New York, que nadie sabe dónde está. Que nada más lo sabe Comando 911. Así que, si quieres seguir viendo estas historias reales, suscríbete en el canal de Comando 911. El Comando de New York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!